Según información publicada por el Ministerio de Trabajo, con corte al 14 de marzo de 2024, más de 180 mil actas de finiquito han sido registradas en el sistema de esta institución, es decir, terminación de vínculos laborales entre las que destacan por mutuo acuerdo entre las partes, por desahucio, por terminación del período de prueba, entre otras. Esta cifra, según el analista laboral Miguel Puente, se encontrarían dentro de los promedios de los últimos años. Cabe mencionar que esta cifra de alguna forma es histórica en el país, es decir, se mantiene esas cifras aproximadamente, para tener una idea, en el 2023 existió 759 mil terminaciones de relaciones laborales en todo el 2023, en el 2022 fueron 750 mil terminaciones, eso nos da un promedio de aproximadamente 60 mil casos mensuales, y es que esto dividiríamos para 12. Paralelamente, el gobierno nacional anunció la incorporación de más de 63 mil jóvenes entre 18 y 29 años al mercado laboral, gracias a la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. En los jóvenes está la fortaleza, en los jóvenes está la valentía, y en los jóvenes está el presente y el futuro del país. Para ellos debe haber una política, y debe ser la política principal, la generación de empleo. Esta normativa y la relacionada con la contratación por horas, que se definirá en la consulta popular, podrían estimular la creación de empleo. El gobierno se enfrenta a la urgente tarea de implementar medidas efectivas para estimular la creación de empleo y evitar un impacto tanto en la estabilidad financiera de las familias ecuatorianas como de la economía nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya